Bien, las Fuerzas Armadas ya está realizando lo que es las coordinaciones, la planificación para poder cumplir con esta misión constitucional que se le ha asignado a nuestra institución. Se está teniendo ya reuniones de coordinación con los entes correspondientes y las Fuerzas Armadas ya está ultimando detalles para el apoyo a esta misión en el proceso electoral primario y también general el próximo año. Las Fuerzas Armadas es una institución que cumple su misión con profesionalismo, con transparencia. Estamos apegados al marco legal y en ese sentido la población puede tener la confianza que esta, como las demás misiones, la realizamos siempre apegados al marco legal del país.